Un caos Es lo que se vivió a tempranas horas de la mañana sobre la 49 Avenida Sur, en las proximidades del Estadio Jorge el Mágico González en San Salvador Debido a las lluvias registradas en las últimas horas en el lugar, se acumuló agua, causando una inundación Los habitantes del lugar mencionaron que este es un problema que lleva ya varios años Este caos es cada vez que llueve Quienes también se vieron afectados fueron los peatones que transitan por el lugar Quienes dijeron que esta situación provocó que llegaran tarde a sus lugares de trabajo Fíjense que nosotros veníamos de acá de San Marcos, nos hemos tardado casi una hora Elementos de Protección Civil y Alcaldía Municipal de San Salvador trajeron a esta zona Dos achicadoras que van conectadas en las tuberías de Los Tragantes Y estas posteriormente sacan el agua a través de estas mangueras Al lugar también llegaron gestores del Viceministerio de Transporte Pero aún así hubo mucha carga vehicular Y aquí pues lo bueno diría de que trataran la manera de arreglar la tubería Ahora bien, pero ¿qué pasa cuando la situación ya se ha solventado en la zona? Bueno, los habitantes de este lugar nos mencionaron que el agua ingresa a sus hogares o también la basura Las aceras se dañan con las inundaciones que se provocan en el lugar Y también hay acumulación de basura en las aceras Después de dos horas de trabajo, el lugar fue habilitado por las autoridades Y los vehículos circularon sin mayor dificultad Ana Quintanilla para Tele2 Gracias por ver el video